Este reconocimiento al terreno proviso a favor de las veracruzanas y los veracruzanos. Gracias por su entrega. Felicidades doctoras, médicos en su día. Quiero agradecer a todas las personas que han confiado en mí, a los pacientes que con su fe y fortaleza me inspiran cada día a ser mejor.